Vamos a saludarlo al Secretario General de Gimnasia, Oscar González Arzac, que medio está en cadena, no digo cadena nacional, cadena municipal, aquí en la zona. Oscar, ¿cómo estás? Damián, aquí en Radio Universidad, estamos con el Turco Madroñal, ¿cómo andamos? ¿Lo tengo lejos o no lo tengo? No, no, no. Ahora sí, Oscar, ¿estás? Yo lo escucho perfecto, ustedes a mí. Sí, perfecto, perfecto, y ahora después lo vamos a sumar a Mariano también. Bueno, estás en cadena platense, ¿no? Has tomado como el rol comunicacional, por lo menos en esta última semana. Sí, por lo general nos turnamos con, para no ser siempre las mismas voces entre Mariano, Juan Pablo y yo, bueno, y ahora también el tesorero, Juan Manuel López, salió a hablar en algunos medios también, pero bueno, esta vez me estoy ocupando yo, más que de la comunicación, de poder acercarnos a nuestros socios y socias de hincha y poder contar un poco del día a día del club y demás, así que sí, me toca a mí. Bueno, ahora te voy a preguntar por el tema de la jornada, que tiene que ver con con el tema de las sociedades anónimas en la Argentina, lo que pasó hoy con el decreto y con, lo pongo entre comillas, un hincha caracterizado de gimnasia, con mucho vínculo con el gobierno nacional, como es Sturzenegger, queriendo que gimnasia sea punta de lanza de esta situación. Entonces, bueno, ahí, ahí, por lo menos, hasta nosotros decimos una, o también contamos una cosmovisión del mundo, o del mundo deportivo, y decimos, en mi caso, que estamos en contra. Después, cada club, o el estatuto Matrix, que es la AFA, tendrá que charlarlo con ustedes, o verán cómo se resuelve, pero ya que decías, el cotidiano, ¿cómo es el cotidiano, Oscar, el día a día, ahí en gimnasia? Sí. ¿Cuántas horas hombre te demanda vos? Todas. Duermo cinco y las otras diecinueve estás todo el tiempo con el club. Es un sacrificio que no tiene, realmente no tiene explicación. A veces me cuesta a mis amigos contarles todo lo que uno se preocupa, lo que hace, lo que labura por el club. Y bueno, estamos en un momento re complicado, no sé, a mí me tiene bastante angustiado la situación, la lejanía que nosotros los dirigentes estamos teniendo con los hinchas, con las hinchas, con el socio, con las socias, eso me preocupa porque esto también abre un poco, les abre, no sé si las abre, pero por lo menos le dejamos con una vuelta de llave la puerta a toda esta gente que ven en el fútbol un negocio que los clubes mismos no vemos, ¿no? Sino que vemos otra cosa. Entonces me preocupa, me preocupa y no, no, no me gusta. A mí realmente la situación de nosotros los dirigentes, que somos los primeros en pagar los platos rotos, no sé, cuando perdemos un partido de fútbol estamos primero nosotros y después cualquier otro, ¿viste? Y los que no jugamos somos nosotros y sin embargo es así, es como que hay que aceptarlo. Pero eso también me prende una alarma, ¿viste? No me gusta. Sí, es interesante porque además usaste una palabra que así lo sienten ustedes, lo debes charlar con tus compañeros de comisión directiva, esto de una distancia principalmente con el socio. Por supuesto que después el hincha puede reclamar. Aquí también a nosotros nos gusta diferenciar. Hoy a la mañana también me gustaba decir, che, ¿y por qué se puede pensar en la sociedad de salón y más? Y me parece que porque los socios no trabajan mucho de socios. Por supuesto que tienen el cotidiano, los pibes, el colegio, el laburo, no llegan a fin de mes. Yo todo eso lo entiendo. Ahora, si el trabajo de socio se resume a una vez cada quince días, pagar una platea y si la plata no entra, darse vuelta e insultar a la comisión, esto vale para gimnasia como para desamparado de San Juan. Me parece que si los socios no trabajan de socios, no solamente la puerta de gimnasia está medio abierta, Oski, sino la del fútbol argentino en general. Sí, totalmente, es así. Mirá, yo no me quiero victimizar, ¿no? Porque si no parece que el que me está escuchando está diciendo, ah, este, encima que no trajo refuerzos de jerarquía, mirá cómo se... No, no, no. Yo sinceramente estoy hablando con ustedes como si estuviera hablando con unos amigos. Yo sé que no somos ni amigos ni yo tengo que hablar como secretario del club, pero la charla que ustedes me están proponiendo me lleva a eso, ¿viste? A mí me da la sensación de que lo primero que hay que hacer, o sea, si yo estuviera del lado de la Sociedad Anónima, lo primero que hago es desprestigiar al dirigente a más no poder. Sí, claro. ¿Bien? Y fogonear eso. Y que la gente venja a Domínguez, la tira para arriba el travesaño y se devuelta y lo putea a Cowen. Eso es lo mejor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar. Yo puedo defender nuestra gestión. Yo puedo decir que nuestra gestión, en este año y medio, ha sido una gestión muy buena. Y no lo digo porque yo la llevé adelante con mis compañeros, sino lo digo porque me avalan los números. A mí Justo Gimnasia es el mejor ejemplo para poder decir cómo los... Ahora se llama capitales externos, ¿no? Pero cómo los, en este caso, los aportes que han hecho, los préstamos que han hecho sus propios dirigentes en la comisión directiva pasada, han dejado al club realmente sin salida prácticamente desde cómo agarramos todos al club. Y esto hicimos algo que a Gimnasia le hace, estoy seguro que le hace bien, pero que la mayoría de la gente, mucha gente, no la mayoría, porque tenemos mucha gente que nos apoya, pero mucha gente no lo quiere ver, ¿viste? No sé, haber promovido jugadores y haberlos vendido, y a nadie le gusta vender al que juega bien. Sin embargo, nosotros lo hicimos sabiendo que eso nos podía traer quizás algún descontento. Pero de esa manera empezamos a poner de pie el club. Un club que no tenía ni canchas para entrenamiento de fútbol. Y nosotros en un año y medio hicimos obra en todos los predios. Bueno, bajamos el pasivo del club a la mitad. Yo no sé si se hizo alguna vez en el club eso. Y lo digo, un amigo me dijo que le pareció que mi tono en una nota de ayer había sido medio elevado, que eso puede dar a soberbia. Y yo la verdad, no es soberbia, es convicción. Es convicción. Estoy convencido del camino este que tomamos nosotros. Entonces, y es un camino completamente anti-aporte externo. Que eso no significa que un día uno no acepte un aporte externo. De hecho, nosotros lo aceptamos porque hicimos un mutuo para hacer una cancha de fútbol de sintético para las infantiles. O sea, no quiere decir que para nosotros sea mala palabra eso. Pero sí creo que la forma de los clubes de financiarse así, a gimnasia no le ha servido. ¿Bien? Entonces, entrando un poco en el mundo de las sociedades sonidas deportivas, que es bastante engorroso el tema de lo legal y demás, que quizás es más para profundizarlo de otra manera. No, pero ahí metete... A ver, Oski, metete con Oscar González Arzá que estamos charlando. Ahí te va a saludar Mariano también, el turco. Pero siempre intentamos proponer más charlas que entrevistas. Un poco lo hacemos de esa manera, así que destaco que lo marques. Metete ahí porque hoy en este decreto que saca el gobierno nacional, definitivamente abre una puerta contra, o lo pongo en estos términos, contra una mirada histórica del fútbol argentino. Además, en algunos clubes, por ejemplo, en Racing se votó hace poco y salió a noventa y pico a tres, a cuatro. O sea, que ya los socios de Racing dijeron, mirá, yo no quiero sociedades anónimas. ¿Qué tienen que votar de nuevo? O lo que es sensacional es que los que impulsan las sociedades anónimas en la Argentina, te dicen no, no, pero para mi club no, para mi club no. ¿No? Ahí está el hincha de Racing que está en el gobierno de mi ley. El abogado. No me sale, turco. No me va a salir. Curio, Cuno Libarona. Cuno Libarona. Yo te iba a favor, pero en Racing no. Cuno Libarona que hizo, siendo dirigente a Racing, fue en contra de la SAD y ahora es uno de los que la promueve. Bueno, se puede cambiar de parecer, pero... Por supuesto, pero tan buenas no son entonces, porque si vos me decís, che, son buenísimas la SAD, pero en Racing no, en River no, en Boca no, entonces ¿por qué? Y hoy el tema gimnasia y Sturzenegger, porque quieras o no, el mundo gimnasia está cruzado también por tipos que tienen mucha vinculación a nivel Sturzenegger. Tenés a, qué sé yo, el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Tenés a Tetás. Tenés tipos en la política nacional que son hinchas de gimnasia. Oscar. Sí, sí, sí. Bueno, es bastante largo el tema. Yo te voy a hacer un poco de lo que yo creo en relación al club, a gimnasia básicamente, al tema legal. Primero, dos cosas. Para empezar a hablar, la AFA no acepta las sociedades anónimas deportivas. Si un decreto obliga a la AFA o no a cambiar su estatuto, yo eso no sé que hay dos posturas encontradas. Y ahí creo que se mete un poco la política, que bueno, eso se tendrá que ver, ¿viste? Pero yo sinceramente no tengo bien claro si la AFA va a estar obligada a hacerlo, ¿bien? Pero si la AFA cambiara ese estatuto y nosotros tuviésemos la posibilidad también de cambiarlo porque nos abriría la posibilidad de poder discutirlo, tendríamos que en una asamblea extraordinaria, que los únicos que pueden convocarla son o la comisión directiva o bien el 10% firmada, firmas del 10% de los que tienen derecho a voto, o sea, aquellos que tienen, son socios plenos y tienen tres años más de, tres años de pago de cuota, de antigüedad, no sé qué hablar. Y bueno, y ahí tendríamos que discutir si quisiéramos cambiar. O sea, yo lo veo realmente, lo veo con angustia, con preocupación, pero lo veo prácticamente imposible que suceda. Nosotros cuando tuvimos la asamblea extraordinaria del concurso, creo que fue en el orden del día, sacando lo formal, designar socios, que firmen el acta, bla, 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 uno de, un punto del orden del día era la ratificación como la asociación sin fines de lucro. Y eso fue hace un par de años atrás. Por eso, por eso. Yo no veo en el socio o socia de gimnasia una una tendencia a cambiar nuestra nuestra forma de la societaria. Pero sí, cuando el poder, viste, no, no joda el poder. O sea, cuando los tipos van por algo, viste, capaz que la vuelta se la encuentra. Entonces, qué mejor momento de estar todos los dirigentes en algún punto discutidos. Yo acá me permito, siempre hago una comparación, que estoy convencido que sucede, que yo creo que con todo esto de la casta y todo este daño a la política y hablar de la casta y todo eso, que hizo que llegara alguien, un outsider a la presidencia y por ende se pusiera en discusión todo lo político, me parece que los socios y las socias de los clubes ven en los dirigentes de los clubes algo de eso. ¿Bien? Sí. Y yo puedo entender que un socio o socia de gimnasia pueda decir, ¿y cómo no fue en todo este tiempo con esta modalidad? ¿Por qué no cambiar? Y como país no pasó, como país no pasó. Dijimos, ¿cómo no fue con todo este tipo? Y hace un montón que yo no progreso. Y voy por este loco. Y en seis meses tenés ocho millones de pobres más. Sí, 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 está. Yo iba a ir por ese lado. Yo iba a ir por ese lado, justamente... ¿Perdón? ¿Se entendió? No, perfecto, perfecto. Se entendió y digo, también está hoy en la transparencia de la dirigencia, que hoy es mucho más transparente gimnasia, digo, en que poder alejar estos rumores de una sociedad anónima deportiva, una SAT, digo, porque cuando vos tenés problema, vas y decís, che, mirá, hoy tengo, debo tanto, y vos estás diciendo hoy, debo la mitad, es que se puede, digamos, gestionar desde una asociación civil sin fines de lucro. Pero no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda que se puede. Hay un montón de ejemplos que indican eso. Hay un montón de ejemplos. A ver, nosotros, para diseñar nuestro camino y nuestro proyecto a largo plazo, que estamos convencidos que tiene que llevar adelante gimnasia, miramos otros clubes y nos fijamos cómo funcionan. Y la realidad es que lo nuestro no fue un problema de forma societaria, fue un problema de gestión. Porque vos tomás equipos quizás con el mismo nivel de cantidad de socios, el mismo nivel de logro deportivo, sino de tipo de club, digamos. Tomás un Banfield, un Lanús, un Estudiantes, un Vélez, un Argentino Junior. Vos te fijás, mirás a ellos y mirás a gimnasia, y ellos han logrado tener un estadio más o menos acorde, sí. Una ciudad deportiva, obviamente que también. Se refuerzan con refuerzos de jerarquía, también. Tienen más o menos su economía equilibrada, sí. Hay veces con picos para hacia arriba o hacia abajo, la tienen equilibrada. ¿Y por qué gimnasia no lo podría hacer? Dice, ¿por qué Estudio Negro dijo? Y si nosotros no aceptamos a puertes externos, estamos muertos, dijo. ¿Y por qué dice eso? Claro, porque pareciera ser que como no pudimos nosotros, en todas estas últimas gestiones, aparentemente no pudimos. Y yo entiendo que no pudimos porque se gestionó mal. Yo estoy convencido de eso. Se gestionó mal y vos podés gestionar mal y te podés gestionar bien. Bueno, yo creo que nosotros somos carne de cañón para eso. Sí, sí, sin duda, sin duda. Está buenísimo. Y yo estoy convencido que no es así. Estoy convencido que se puede gestionar mejor y se puede mejorar. Y hoy el club está completamente mejorado, solo que nosotros deportivamente tuvimos complicaciones que obviamente que a la gente la ponen, la ponen re mal y la frustran y eso hace que hace un descontento generalizado. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo te puedo asegurar, Damián y Mariano, bueno, a todos ahí en el piso, nosotros estamos haciendo una presentación de nuestro informe de gestión de medio término, de medio mandato. Y estamos yendo a la casa de los socios, que por suerte muchos se copan y se juntan 15, 20, 20 y pico de personas en un quincho, con algún televisor donde nosotros podemos ir y enganchar la pantalla y mostrarle. Y yo te puedo asegurar que todos te dicen ¡Uh! ¡Che, qué bueno! ¡Che, qué bien! Y eso lo que le mostramos es gestión. La verdad que no voy y le muestro el gol de Benjamín Domínguez el otro día contra Racing. Le muestro la gestión que estamos haciendo. Está muy bien. Y veo caras de gente que se sorprende con el nivel de gestión que estamos llevando y con el saneamiento del club que estamos llevando. Entonces, a veces, me angustia esta distancia que uno siente que puede haber y que eso puede llegar a generar un tufillo que no está bueno para lo que es el club. Muy bien, muy bien. Con Oscar González Arzá, que estamos charlando, el secretario general de Gimnasia, hablando no solamente de temas coyunturales, como este, de las sociedades anónimas, lo que hoy dijo Sturzenegger, uno de los economistas del titular del Ejecutivo Nacional, de Javier Milei, sino de también el recorrido que llevan con Mariano Cowen en la cabeza como presidente. Mariano, te escucha, Oski, aquí en Universidad. A ver si vos lo podés escuchar a él y él te puede escuchar a vos. Dale, a ver. Saludos a todos. A la gente del programa, Oski, agradecerle por la participación. Y yo quería, vengo pensando, ¿no?, un poco lo que venimos charlando, si tiene que ver también con un clima de época, ¿no?, esto de, primero, la efusividad contra los reclamos, contra la comisión directiva, primero, si tiene que ver con el clima de época, con cuatro derrotas seguidas, con ilusiones que despertaron, bueno, esas primeras cinco fechas de Marcelo Méndez al frente del club, si es más o menos un combo, una sumatoria de cosas, porque yo recuerdo que a otras dirigencias, sí, por ahí se las cuestionaba, pero no con la virulencia, tal vez, de esta situación, sobre todo lo que pasó el otro día en cancha de gimnasia frente a Rosario, ¿no, Oski? Sí, es un conjunto de cosas, es una mezcla de todo. Yo creo que, por un lado, nosotros, el año pasado, cuando iniciamos la gestión, tomamos un camino muy riesgoso, y eso, disputamos el sesenta y pico por ciento de la temporada, con los chicos del club, inhibidos, sin poder hacer incorporaciones, después hicimos incorporaciones ajustados al presupuesto que teníamos, y bueno, y lamentablemente no se nos dieron los resultados, jugamos un desempate, eso creo que generó una desconfianza desde la gestión deportiva, que uno lo tiene que admitir, porque así fue, y yo eso lo creo, pero tampoco, dejo de pensar, que fue nuestro primer año de gestión, recuerdo primeros torneos de otros presidentes que también no llegaron a un desempate, pero no nos fue bien, para nada bien, y me parece que ahí se empezó a mezclar todo, es un descontento, quizás generalizado, en lo que tiene que ver con la gestión del fútbol, y también hay un tufillo político, porque, y esto lo digo, y me hago cargo de lo que voy a decir, a mí me da la sensación de que nosotros expusimos a un montón de gente, a un montón de gente que cree que solamente en gimnasia se puede gobernar si vos tenés plata en tu cuenta bancaria, y si tenés poder, y si tenés, digamos, posibilidad de acceder a lugares de poder y demás que una persona normal o común como uno no tiene, y nosotros, sin poner plata nuestra, diciendo que íbamos a resolver los temas del club con los recursos del club, diciéndole a todos los acreedores que al día siguiente nos empezaron a pedir la plata que ellos mismos gastaron, y ellos mismos malgastaron, y ellos mismos se autodeudaron, nos empezaron a operar y a decir, a querer que se la devolvamos, y todo eso genera todo un tema, un ruido. Y después te agrego a quienes no pensaban que gimnasia se podía gobernar sin plata, y ahora son gente como nosotros que dicen, che, pará, estos pibes están pudiendo, hicieron una mejor canción que todos los demás, aunque no nos lo reconozcan, no nos lo reconocen en privado, pero no importa eso, fue parte de la política. Y bueno, entonces se juntó un montón de gente que desea nuestro lugar, yo lo que les digo es, esperen 18 meses más, y van a poder competir en una elección. No nos manden a pintar los locales donde trabajábamos y esas cosas, porque eso no es de buen gimnasista. No, no, por supuesto, no. No, no, y aparte, y esperar que el equipo pierda tampoco, para gimnasio, para cualquier club, ni hablar, ni hablar de eso. Yo me moría, mirá, cuando nosotros nos... Yo realmente creo que podemos hablar con el ejemplo, porque nosotros cuando estuvimos en la primera gestión de Peligrino y nos fuimos, aunque estaba Maradona y pudiéndonos quedar comiendo asado con el Diego, dijimos no, nosotros nos habíamos prometido que nos íbamos a ir, que no íbamos a renunciar, que nos íbamos a ir el último día, porque queríamos, nosotros teníamos la convicción de trabajar en gimnasia, no de hacer política. Entonces no es que me enojo con quien me lidera y me voy. Para nosotros no es así. Yo estaba a cargo de la oficina de socios, me rompí el alma para que ningún gimnasista se quede sin ver a Maradona, lo logramos, pero el día que terminó la gestión no fuimos. En esos tres años no mandamos una nota al club, no hicimos una sola nota radial, lo único que hicimos fue preocuparnos para volver y ganar una elección. Y así fue, y así lo hicimos. Entonces uno puede predicar con ejemplo y decir, usted, prepárate, fíjate cómo, contale a la gente, empecé a contarle a la gente cómo vas a ser distinto de nosotros para que te vaya bien en fútbol con todo el derecho, para que te crean, y listo, y hacerlo y ganame una elección. No hay ningún problema, y además capaz que ni me presento la elección. Claro, claro, claro. Porque no estoy pensando en eso, ¿entendés? Ni hablar, ni hablar. Mariano, hacéle la última a Oski, que nos ha regalado casi media hora de charla. Te tenemos que invitar acá al piso, porque vos estudiaste en la Universidad de La Plata, Oski. Yo sí, no me recibí, pero tuve la suerte por lo menos de tener una experiencia en la Facultad de Ciencias de Naturaleza. No, pero de eso se trata. Por eso te pregunté si pasaste. Muchos pasan y no terminan, pero eso termina siendo nutritivo, edificante en nuestra Casa de Altos Estudios. Acá tengo al turco que le faltan tres o cuatro materias hace 20 años, y siempre le digo, dale, porque a mí me pasaba lo mismo. Hice la tesis y es una gran alegría cuando uno cierra un círculo, pero pasar por la universidad pública te mejora. Por eso te pregunté. Por naturales, ¿pasaste? Bueno, en un par de años, sí, sí. Por geología, mi viejo, que bueno, fallecido, pero él era geólogo y, bueno, como todo, con confusión juvenil, adolescente, vi luz donde no había, donde en realidad era una pataza. Pero así todo, estuve un par de años, y la verdad que la paz espectacular, más que después terminé definiéndonos seguir, pero bueno, así que no, y mi mujer, la mamá de mis hijos, es socióloga, recibida, yo de la plata, tengo familiares, directos, bueno, no, mucha gente... Bueno, podés hablar con ella, me parece que los sociólogos pueden tener una mirada, no sé si es hincha de gimnasia, pero te puede dar una mirada. Si puedo, no sacarlo en el tema de gimnasia. María, María, hacéle la última, Oski, agradeciéndole por este rato. Sí, te tengo que hacer, Oscar, la pregunta obligada, pero ya sobre lo futbolístico, ¿qué pasa con Norberto Briasco? ¿Qué pasa con Santiago Tolosa? Mirá, con Norberto Briasco estamos tratando de cerrarlo hoy para que pueda venir a hacerse la revisión mañana, e incluso para que pueda entrenar. La verdad que fue bastante tediosa la negociación. ¿Qué decirte? Fue, sí, tediosa. Por llamarla de una manera, porque primero una cosa, después otra, después faltaba otra cosa, después otra, bueno. Siempre difícil con Boca, ¿eh? Desde Matías Arce con los barros que loto hasta hoy, siempre. Matías Arce, sí, está claro. La verdad es que es muy complicado, pero creo que se va a dar. Yo ya creo, ya sé un punto que me parece que si no sería de locos, pero la verdad no está cerrado. Están los abogados intercambiando documentación y discutiendo los últimos detalles. Y de San Diego Botones, en realidad no sé por qué surgió eso, porque sinceramente nosotros hicimos una propuesta independiente hace un mes atrás, porque pensamos que lo podían llegar a dejar salir y habíamos negociado por él, por Maestro Puch también, que son los dos jugadores independientes, que Maestro Puch en realidad estaba a préstamo de Atlético Tucumán, y no surgió, no se avanzó por ninguna de las dos, por distintos motivos, pero en definitiva no se avanzó. Pero quizás fue un dato que a alguien le llegó y lo reactivó ahora, pero nosotros ya creemos que la autorosa no se va a dar, porque en aquel entonces, si bien hicimos una oferta para comprar una parte del pase, no le sedujo a Independiente, entonces nosotros dejamos ahí las negociaciones. Muy bien, muy bien. Osqui, agradecerte mucho por este rato, yo te voy a hacer la última, debemos la pausa, vos tenés que seguir con tu día, pero lo dije muchas veces, y ahora que te tengo al aire, me gustaría decirte esto de la gestión deportiva, lo único que a mí me parece, voy a usar un término, no sé si fuerte, pero me parece incomprensible, tal vez ustedes ahí, cuando hagan el resumen de gestión, lo pueden explicar más, porque no solamente son los números, sino la cuestión simbólica, futbolística, la única transacción que a mí me parece, que ese día cuando se confirmó, hasta hicimos casi un programa conceptual, porque me parecía que, que es la del pupilescano, porque no se fue al Bayern Múnich, se fue a un club parecido como argentino, vos lo destacaste hace un rato, y futbolísticamente le daba variantes, esto es una mirada muy personal, para mí es el mejor de todos, es mejor que Miramón, mejor que Benja Domínguez, mejor que todos, pero recuerdo que es una mirada futbolera, vos podés decir, y el momento, y era uno de los tipos, que había metido un gol en un clásico, y vos me parece que ahí perdiste, no vos, gimnasia capital simbólico, esa es la única, que yo digo, che Miramón se fue a Francia, o Benja Domínguez, la del escano a mí me sigue pareciendo, como que no sé, no compro esa. Sí, te lo tomo, te lo tomo, si te puedo hacer un comentario, te lo hago rápido. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, te lo tomo, porque obviamente que nosotros lo hicimos, y vos no lo hiciste, entonces vos decís, yo lo hubiera hecho de otra manera, y bueno, es contrafáctico, cómo te hubiera ido, pero yo me acuerdo que en redes sociales, la gente argentina estaba a la puteada, por así decirlo, en el lenguaje de cancha, porque decían, ¿cómo vamos a pagarle dos millones de dólares, la mitad de pase a un suplente de gimnasia? Sí. Yo me acuerdo que leía mucho de eso, y yo digo, mirá lo que es el fútbol, nosotros nos está doliendo venderlo, a pesar de que era suplente, porque el Cirola en ese momento lo tenía medio apartado, apartado del equipo titular, pero nosotros las condiciones las conocíamos, y la verdad que fue una decisión también estratégica, que los primeros seis meses del escano nos miramos, nosotros dijimos, me parece que le pifiamos, y los segundos seis meses dijimos, esto era lo que estábamos esperando, que nos vengan tres, tres y medio, por el otro 50% del pase, y de escano entre los dos del primer 50%, y los tres que esperamos, o tres y medio del otro 50%, sea la venta más cara de la historia del club. Ah, bueno. Entonces, esa fue la visión nuestra, ¿por qué? Porque sentimos que al club hay que proyectarle los dólares necesarios para salir del fondo. Bien. ¿No? Sí, 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 está claro, está claro. Esa suciedad. Pero listo, eso es, así todo, creo que puede ser que tenga razón, tal vez lo bancábamos, lo disfrutábamos, metía los nueve goles que metía un argentino, y lo vendíamos cinco, seis palos nosotros directamente y no argentinos. Sí. Así que en esa, no te la discuto, son visiones. La última, ahora sí, digo, en diciembre, ¿puede haber una gran vuelta, gimnasia? Ojalá. ¿Tengo un jugador importante? Ojalá que sean dos, ojalá que sean dos, pero bueno. ¿Cómo dos? No te voy a dar. Uno está cantado, tiene que ver con River, ¿no? Con River, exacto. Y el otro no sé. Bueno, ahora le preguntaba a Mariano. Oski, la próxima. ¿Quién? Caco García. Ah, bueno. ¿Caco García? Puede ser. No, 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 Caco García podría haber venido ahora, pero bueno, quise ir a Tucumán porque ya había jugado ahí. Claro. No, no, lo digo, uno que está cerca de Nacho también, que quizás en un ESO también podemos. Ah, está bien, sí, sí, que el otro día jugó de cuatro y hay que ver, sí, sí, está muy bien. Ojalá, ojalá que se... Ya la tiene, está muy bien, está muy bien. Bueno, Oski, la próxima TVNs al estudio, y charlamos así. Encantado. Charlate. Encantado cuando quieras, estoy por ahí. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chao mucho, gracias por el espacio. Oscar González Arzac, el secretario general de gimnasia. María, vos gestionaste ahí la charla, Eva Lía, y aparte es didáctico, estuvo interesante, por supuesto que podríamos haber hablado de por qué los refuerzos ahora, por qué Esquivel, pero me parece que tocamos varios temas, y lo central más allá de la coyuntura tiene que ver con esto de las sociedades anónimas.